La Dirección de Ecología en Tapachula en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal está realizando operativos en el que a través de patrullas ecológicas se sancionan a quienes se sorprendan tirando basura en este municipio. El objetivo es mantener una ciudad de primer nivel, evitar la contaminación ambiental, fomentar la cultura de la limpieza y crear una mejor imagen que impulse el turismo en la zona. Tenemos el operativo permanente, todas las semanas, dos veces por semana estamos lanzando el operativo de patrullas ecológicas. ¿Y qué consiste? Pues en lanzar operativos nocturnos a través del personal de la Dirección de Ecología y la Dirección de Limpia Municipal para vigilar que toda aquella persona que se sorprenda depositando bolsas de residuos sólidos de basura en las esquinas sea sancionada. De acuerdo a los estudios realizados por la UNAM y la Secretaría de Desarrollo Social, un habitante genera un promedio de un kilo a mil doscientos gramos de basura. En el municipio de Tapachula, las autoridades calculan alrededor de trescientos treinta toneladas diarias. En la Perla del Soconusco, tirar basura es un delito ambiental que trae no solo sanciones económicas, sino además puede llegar hasta ser consignado por las autoridades. Para 10 Noticias, Rafael Gómez.